Buenas tardes, estamos aquí en el último día de Calilab, el viernes 8 de noviembre. El resultado del Congreso parece ser un éxito y nos lo va a decir el señor Carlos Rodríguez, que es el presidente del Comité Ejecutivo y Gerente General de Fundación Bioquímica Argentina. Él es el responsable de toda esta organización. A ver, ¿conforme? Muy conforme, soy el director ejecutivo, ¿no, presidente? Sí, muy conforme, muy contento, la verdad que hemos cumplido con todos los objetivos que nos habíamos planteado, estamos llegando al final y realmente con olor a victoria, así que estamos muy complacidos, muy satisfechos por los resultados que hemos obtenido, que realmente en algún sentido nos han superado las expectativas. Son cuantitativos y cualitativos también los resultados, ¿no es cierto? Así es, así es. Hemos puesto mucha energía durante un año y medio en toda la organización del Congreso, hemos podido ir elaborando nuevas ideas que las hemos puesto en manifiesto en este Congreso. Bueno, este estudio justamente tiene que ver con eso, es la primera vez que lo hacemos, hemos podido, digamos, instalar en el propio, digamos, centro del Congreso, una importante exposición de arte elaborada, o sea, con obras pictóricas y plásticas elaboradas por los propios bioquímicos. Hemos podido también inaugurar un centro de atención al profesional bioquímico para que se acerquen y hagan todas las preguntas concernientes a todos los programas. Bueno, vos sos parte del equipo, sabés muy bien todo lo que hemos podido realizar y estamos muy conformes, todo salió muy bien. Bueno, ahora tienen el desafío de tan éxito, ya cuando dicen, cuando termino un congreso se empieza el otro. Así es. ¿Cómo visorás en el futuro? Porque las exigencias son cada vez mayores. Exacto. Hay que ir siempre para adelante, digamos. Así como pudimos cumplimentar todas las etapas organizativas de este Congreso, ya estamos pensando justamente en cómo encarar el próximo. Tenemos que ver, analizar, y sí, obviamente, hacer una autocrítica de las cosas. Las cosas en general salieron todas bien, pero tenemos detalles bien marcados que tenemos que trabajar para mejorarlos. Pero sí, estamos ya pensando en el próximo Carilado. ¿Cuál es la fortaleza de su equipo, del equipo que usted coordina, para que esto haya tenido estos resultados? Justamente, es la personalidad de cada uno de los que conforman el equipo. Es decir, yo creo, obviamente, soy un convencido de que los equipos son la columna vertebral de cualquier organización, y además ese equipo está constituido por personas que son altamente comprometidas, que son altamente apasionadas de lo que hacen, que están sumamente profesionalizadas, y todo eso hace que justamente achiquemos la ventana del error. Además de eso, he contado con el apoyo de todo el personal jerárquico, me refiero, del Consejo de Administración de la Fundación Bioquímica Argentina, que me ha dado una gran libertad para todos, el accionar, para toda la organización. Y vuelvo a insistir, cuento con un equipo maravilloso, del cual estoy plenamente orgulloso, absolutamente orgulloso. Realmente les agradezco mucho a ellos todo el trabajo y el esfuerzo que han realizado, entre las cuales te incluyo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por la performance de este Congreso. Muchas gracias. 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 Gracias.